Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una pequeña curiosidad sobre el mundo de merchandising de Pokémon y es que se nos ha filtrado una nueva figurita de Pikachu, Funko Pop de Pikachu y directamente ya Pokémon nos llega a esta popular marca de figuritas y directamente han querido empezar por supuesto con Pikachu y es que a través de un post de Reddit el cual ya ha sido eliminado por así decirlo se ha revelado ya por supuesto esta popular marca de figuritas Funko Pop lanzará la primera de Pokémon, es decir por supuesto Pikachu, la mascota de la franquicia y es que aparentemente la filtración ha ocurrido por una persona que visitó una tienda Young Target en Estados Unidos y los empleados de la tienda han podido verificar en el sistema electrónico que el producto es real y que está programado para lanzarse este mismo mes en el mes de julio estaba programado para que se lance esta nueva figurita en Estados Unidos esta figurita para así decirlo será exclusiva de las tiendas Target como estáis viendo en sus pequeñas imágenes y hasta ahora Funko ni de Pokémon Company Internacional han hecho por así decirlo algún anuncio posible de una posible alianza por lo que para así decirlo es todavía una sorpresa total sin embargo como el producto ya está apareciendo en las tiendas esperamos que muy poquito sea oficialmente revelado en muy poquitas tiempo lo que sea puede que sea revelado realmente por así decirlo la figura ya está hecha ya se está empezando a vender lo que significa que más tarde o más temprano la van a terminar sacando directamente aunque ahora mismo oficialmente no hay ninguna figurita no la ha anunciado ni la propia marca la de Funko ni directamente de Pokémon Company ha querido anunciar esa alianza y directamente pues no se sabe nada pero bueno estáis viendo que las imágenes son realmente oficiales de una tienda Target de Estados Unidos así que realmente no hay menos la figurita está en las tiendas y podremos por fin pues tener otra otra pequeña cosilla por así decirlo de merchandising de esta franquicia que tanto nos gusta por supuesto han empezado con Pikachu no se sabe si a lo mejor en unos meses cuando lo hagan oficial no se sabe en pocos días o lo que sea que luego a lo mejor empiecen a lanzar más figuritas de Pokémon como los iniciales o algún legendario que son por así decirlo como más conocidos pero bueno todavía no se saben nada más sobre esto como he dicho se ha filtrado realmente es oficial aunque todavía no le han querido desvelar Pokémon ni nada pero realmente en las tiendas de Target ya está puesto se ve que la figurita está hecha no es ningún prototipo lo que significa que es completamente real esta historia que todavía no es ni fake ni nada solo que no está oficialmente revelado pero se ve claramente que ya está a la venta y todo así que no quiero alargarme nada más os quiero tener esta pequeña curiosidad sobre el mundo de Pokémon a ver si vamos cogiendo esa rutina de un vídeo diario si hay suficientes noticias también para ello pero bueno encontré esta pequeña noticia pues eso en Reddit que es eso a las pocas horas porque he cogido las imágenes si no pues directamente por así decirlo lo han eliminado por eso para que todavía como no es oficial pues para no tener cosas por si acaso pero realmente se ve que es oficial aunque todavía no lo han revelado pero es oficialmente casi casi así que no quiero alargarme nada más espero que os haya gustado esta pequeña noticia sobre el mundo de Pokémon y bueno cuando sepa algo más lo dejaré en la cajita de descripción os hago otro vídeo directamente explicando si ya se puede comprar o no se puede comprar pero vamos que en Estados Unidos por así decirlo ya están las tiendas de Target y serán exclusiva en esas tiendas para poder conseguir como he dicho esta figurita de Punkopop de Pikachu así que nada más gracias a todos por el vídeo espero que os haya gustado seguir disfrutando y divirtiendo es que es verano así que nada más gracias a todos por el vídeo y nos vemos en los próximos ¡Hasta luego!